Oro y plata, os lo que es lo mismo, Francis y Kiko, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bien hallado, Álvaro, muchísimas gracias por la gentileza que tenéis siempre de llamarnos y de estar un ratito aquí con ustedes en feria, que se agradece. Hombre, gracias a vosotros que cada vez que os llamamos estáis siempre disponibles para que nosotros nos alegremos y para que contemos con vuestra música, que hace mucha falta en estos tiempos. Y más en esta semana de feria, que estamos echando tanto de menos el bailar sevillanas. Nosotros la echamos mucho en falta porque los escenarios sabes tú que son nuestra vida, pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma, estamos colaborando con todo el que nos llama, estamos intentando hacer una feria distinta de otra manera, pero que será feria y desde aquí animamos a todo el mundo a que lo haga lo mismo que lo estamos haciendo nosotros, de otra forma, de otras maneras, pero que se haga. Por supuesto. Que la feria de Córdoba sea la más grande del mundo. Claro que sí. Kiko, no puede faltar la música, pero nunca, no solamente en esta semana, sino nunca puede faltar. Pues sí, la verdad que la música es lo mejor que tenemos en la vida. Yo no veo la vida sin música y sobre todo en esta semana, pues mucho más, ¿no? Y bueno, ahí estamos, Oriplata, intentando transmitirla lo mejor que podemos y lo mejor que lo hacemos y llevar a todo el mundo nuestras sevillanas allí donde nos los piden. Y en este caso, pues, genial estar contigo y estar con PTV echando este ratito de programa especial de feria. Sí, porque además les vamos a escuchar ni una ni dos, sino hasta cuatro veces. Los vamos a escuchar a lo largo de esta tarde y es que merece la pena porque queremos dar a conocer también ese disco que yo espero que podamos presentarlo en PTV, pues, a lo grande. Aunque ahora vamos a tener este adelanto a lo grande. Queremos que lo presentéis con nosotros. Sí, mira, como te comentamos en el otro programa anterior que hicimos, estaba previsto para, bueno, nosotros cuando hablamos contigo, me parece que se hacía la presentación al día siguiente o a los dos días. Sí, pues, por problemas que tú sabes y lo sabes tú, Córdoba, bueno, hemos tenido que... Se suspendió. ...se suspender la presentación por el tema de la pandemia y Sanidad y la Junta de Andalucía le transmitieron al Ayuntamiento de Córdoba que había que suspender todos los actos que había musicales en cuanto a referencia de los patios. Y nosotros dijimos que íbamos a hacer una presentación en grande. De hecho, el Ayuntamiento se ha comprometido con los artistas que tenía, en este caso, para los patios, en hacer una gran fiesta que creo que se va a celebrar en el mes de octubre. Sí. Entonces, nosotros estamos a disposición, como te he dicho antes, tanto del Procono como de la persona que nos llame, en este caso, ustedes, y hacer un evento, si hay que hacerlo, donde haga falta y se presentará el disco. Claro que sí. Y hoy vamos a hacer una pincelada de unos temas para que Córdoba, bueno, ya, de hecho, el disco lleva una buena andadura. Sí. La gente está colaborando muchísimo en la adquisición del disco y nosotros en las redes sociales, pues, estamos muy satisfechos de cómo va surgiendo todo y de la gente que se va a celebrar. Y es la gente que está colaborando con nosotros en todos los ámbitos. Qué importante son las redes sociales hoy en día, ¿eh? Hoy creo que es... Han sido un salvavidas para muchas cosas en esta pandemia. Correcto. Como tú bien dices, hoy es la ventana al mundo. Cierto. Y nosotros, desde nuestra posición como grupo que autoproducimos nuestros propios discos y nuestra propia promoción de ellos, la verdad que las redes sociales sin ellas, la verdad que sería un poco más difícil llegar a tantas personas, ¿no? Y, bueno, como tenemos también tantísimos seguidores y amigos fuera de Córdoba, en las provincias de Andalucía, incluso fuera de Andalucía, pues, la verdad que es un medio fantástico para que adquieran el disco, para hacérselos llegar a gente de Bilbao, a gente de Barcelona, en fin, de otros puntos de España. Y eso, si no fuera con las redes, sería un poco más complicado. Sería muy difícil, por supuesto. ¿Qué recordáis vosotros de vuestras primeras ferias? ¿Cuál es ese recuerdo que tenéis personal y artístico? También quiero saber ese primer recuerdo artístico. Pues, mira, nosotros empezábamos con todo la... Queríamos ser los más grandes. Claro, claro. Te hablo por mí porque fue el boom de las sevillanas. Entonces, yo me acuerdo que tendría, me parece, 19 años o 20, ya lo vi. Sí, sí. Sí, de acaso algo menos. Yo con 15, 16 años hice mi primera feria. Las ferias eran muy duras en aquel entonces porque se hacían en La Vitoria, había poca sombra, había casetas muy importantes. Sí. A las que visitábamos, me acuerdo cuando estaba Galerías Preciados, cuando la caseta El Tronío, mítica caseta, que ahí empezamos a fraguarnos, oro y plata. Y además tenemos muchísimos amigos de esa caseta. Era muy dura, te digo por qué, por el sonido, por ejemplo. El sonido, yo me acuerdo que no había el sonido que hay ahora. No costaba la vida cantar. Había diferencias importantes. Me acuerdo que hacíamos doble, tres tripletes, porque como íbamos los dos con la guitarra, no en este caso Kiko, porque yo no estaba en aquel entonces. Yo estaba en otro grupo, es anteriormente. Sí, estaba Antonio Rivas en aquel entonces. Íbamos los dos solos con la guitarra y claro, cantábamos en esta caseta, terminábamos de una, nos íbamos a otra, de otra a otra. Y había un momento que llegaba el miércoles de feria que ya no podíamos ni hablar, hablábamos por señas. Eran duras, eran duras. En cuanto a otras formas y otras maneras, ahora contratas sitios específicos, un poquito de más envergadura. Pero es verdad que el tema vocal era costoso, llegar hasta el final de la feria en plena facultad de vocales. Ahora se te va a pasar un pinchado, ¿eh? Madre mía, madre mía. No una, una y dos veces durante la semana. Eso lo saben todos los artistas de esa época. Sí, sí, sí. Hay que ver. Y la verdad que sí que recuerdo fantástico también, evidentemente. No con Francis, pero con otros grupos y con otros momentos que también fueron muy bonitos. Y compañeros que tuvimos la suerte de compartir también ferias importantes. Y además recuerdo la primera que hicimos cuando se trasladó al Arenal. Sí. ¿Vale? Y eso fue una, yo creo que para mí fue la mejor. Sí. Sí, fue un momento bueno en otra agrupación, en otro... Eso se recuerda también. Sí, fue importante. ...y fue muy importante aquí en la Victoria. Ajá. Yo es que me acuerdo de haber estado cantando, que son anécdotas, que las cuento al cabo de los 35 años. Y la gente más joven se va a quedar un poco sorprendida. Yo me acuerdo que Oro y Plata empezó a funcionar dos años antes de que saliésemos oficialmente. Sí. Porque yo estaba entonces en los de Sierra Morena. Sí. Entonces yo cantaba con los de Sierra Morena en la feria, en casetas, como te he dicho, galerías preciadas, en casetas míticas, en Cajasur, en la calle entonces. Y luego nos contrataban Oro y Plata, como te he dicho. Íbamos los dos con la guitarrita y echábamos la tarde con uno, la mañana con otro y así íbamos. Yo he pasado ferias muy satisfactorias y que se quedan para recuerdos satisfactoriamente, como te digo. Esos son recuerdos imborrables. Borrables. Imborrables. La verdad es que sí. Además, los artistas, lo que tenéis también de bueno es que hacéis que los demás tengamos recuerdos. Eso lo estamos comentando durante toda esta semana, ¿no? ¿Cuántos pensamos y decimos, ay, madre mía, aquella feria con aquellas sevillanas? No sé si sois conscientes de que formáis parte de los recuerdos bonitos de la gente. Nosotros, te digo la verdad, nosotros que disfrutamos la feria. Claro. Porque, aparte de que estás cantando y trabajando. Pero es que hacéis también que la disfrutemos los demás, ¿eh? No, y nos sirve una salud aliciente porque nosotros llegan muchísima gente, amistades, que llegan a vernos, que nos preguntan, oye, ¿en qué caseta estáis? Estamos por la mañana en esta, por la noche en esta y hay distintas formas de vivir también en la feria. Porque tú sabes que la feria es mediodía, pues a lo mejor quedas con la familia, comen, compartes con ellos después de la actuación. Hay días que nos quedamos en la feria, otros días que tenemos por cansancio que ir y... Y descansar. Sí. Y después de pasar un ratito. Y luego la noche es distinta también. A lo mejor vamos a una cena de gala, que hay cena de gala, por ejemplo, en la Federación de Peña, sabes tú que hemos actuado muchísimos años. Y son cosas distintas, pero se lleva bien. Yo la feria me encanta. Y al hilo de la pregunta, claro, la verdad que tener la suerte de trabajar tu propia música y lanzarla y que la gente la comparta. Yo me acuerdo mi primer disco con Francis, que vamos a hacer esa sevillana aquí, que además va siendo un homenaje a la propia feria de Córdoba, a nuestra manera de verla, a nuestra manera de disfrutarla. Así que, como dice el estribillo, aquí nadie es forastero en nuestra feria. Cierto. Se suele decir que son las musas. Y que nos pillen trabajando, ¿no? Y que nos pillen trabajando. Y que nos pillen trabajando. Eso decía Picasso, Picasso decía eso. Efectivamente, hay que estar trabajando siempre, porque las cosas no salen. Yo hay veces que me han dicho, me haces, vamos, te voy a hacer referencia a la última sevillana, o una de las últimas sevillanas que yo me puse, que fue a la Virgen de Gracia. Sí. Patrocinadora, de hecho, de este disco. Gente magnífica que aquí les mando un gran saludo, que estuvimos la ocasión hace unas semanas de presentar el disco allí en Sambra. Y su alcaldesa nos trató de lujo, el presidente de la diputación, don Antonio Ruiz, lo mismo, estuvo con nosotros en el almuerzo. Nos invitaron, bueno, una exquisidad por parte de ellos y disfrutamos como niños. A lo que me refiero, me dicen que haga la sevillana. Yo me comprometo con ellos públicamente en lo alto del escenario, pero la sevillana no sale en un año. La sevillana, yo empecé a componerla y eso es cuando te viene. Yo hay veces que estoy, a lo mejor acostado, y eso lo sabe Kiko, y tenías que levantar porque se te viene una idea y haces pop, pop, y la escribes, y la guardas, y luego la matizas, y la haces, que te haces. Y así vienen las cosas. Entonces, experiencias muy gratificantes porque el otro día cuando estuvimos en Sambra, yo la sevillana la hice a razón de que una, la presidenta de la hermandad de la, nuestra señora de Gracia, me mandó un panfleto explicándome lo que ellos hacen en la romería porque yo la desconocía. Y el otro día, pues, in situ, cuando llegamos allí al pueblo, yo estaba viendo las cosas que plasmaban las sevillanas y se me ponían los vellos de punta. Entonces, les dije, o les dijimos, les dijimos en este caso, queremos vivir la romería con ustedes para saber lo que hemos escrito, porque, o para no saber, para ver, saberlo sabemos porque no lo han explicado. Pero para ver lo que hemos escrito y sentirlo, sentirlo. Y vivirlo, vivirlo. Y ya, de hecho, pues, el año que viene, si Dios quiere, estaremos con ellos en la romería. Y luego la suerte que tenemos, que eso también es muy positivo en nuestra relación en este mundo de la música, los dos componemos, los dos hacemos cosas solos, pero también hacemos muchas cosas juntos. Y entonces ahí también salen muy buenas. Además, las cosas juntos están saliendo cosas muy buenas. ¿Ah, sí? Muy buenas, muy buenas. Sí, porque salió, surgió y él hace la música a lo mejor, yo hago la letra y están saliendo cosas que, bueno, a la gente le está llegando, le está gustando. Y luego las musas, como el bien dice, es verdad. Yo recuerdo del disco anterior, la de Por más besos que te dé, hay una sevillana que se llama Dámelo Todo, y esa, por hacer un detalle, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, me despierto y abarruntaba la música del estribillo y la letra, me levanté y en media hora estaba la sevillana hecha. ¿En media hora? En media hora. Bueno, eso para los que no escribimos música. No, pues lo que te quiero decir, es bien, como dices, hay ocasiones en las que tardan. En media hora y yo he estado en la sala de mi padre, por ejemplo, siete años. Sí, que lo estuvimos hablando. Lo estuvimos hablando. Lo estuvimos hablando, efectivamente. Es que no sale todo como y cuando uno quiere. Claro, cuando uno quiere. Efectivamente. Poquito a poco, una sale muy rápido, otra sale menos rápido y así. ¿Y cómo se selecciona? Para tener, por ejemplo, el disco que vosotros ahora estáis presentando. ¿Cómo ha sido la selección de los temas? Están en este caso, las presentamos, es presenta suya, yo presento mía. Hay veces que hablamos y decimos, vamos a sacar, por ejemplo, este año se ha hecho una sevillana que Kiko nos decía, o me decía, no se lo ha escrito nunca, el grupo no lo ha escrito nunca a los caballos, al mundo del caballo. Y se ha hecho una sevillana a un caballo, que de hecho hemos hecho un videoclip con un gran amigo nuestro también, que está en Fuenirola. De aquí también le quiero hacer un saludo. Le mandamos un saludo enorme al amigo Antonio Estevez, de Medianca Films. Con el caballo Canta Orc, que es el título de la sevillana, y ha salido también una gran sevillana en un gran videoclip. Y de la Paz y Esperanza, por ejemplo, también están hechas entre los dos. Es otra parte también importante de lo que habéis comentado, el videoclip, porque ya no solamente es escribir la letra y ponerle la música, es que luego es añadirle la imagen, claro, y ahí está la magia también para que luego al final nosotros sintamos como nuestros esas canciones. Como hacías la pregunta anteriormente, las redes, hoy Instagram, YouTube sobre todo, es la plataforma en la que, bueno, por suerte, o te puedes levantar hacia arriba, son estas plataformas. Y más sin discográficas, vuelvo a insistir, que son discos autoproducidos. Entonces, pues la verdad que tener una buena carta de presentación en cuanto visualmente hablando, pues es importantísimo. Por supuesto. Y bueno, en este caso, como por insistir, Antonio ha venido desde su casa en Málaga para echarnos una mano. Él es profesional de este aspecto y entonces pues nos ha hecho unos videoclips fantásticos de todos los temas que van en el disco. Y entonces es muy importante tener una buena calidad en el tema de los videoclips. También en la imagen, claro que sí. ¿Y qué canciones vamos a escuchar hoy aquí? No vamos a desvelar todas, ¿eh? Para que la gente en casa pues esté ahí, que se quede con nosotros. Pero una pincelada, ¿qué temas vamos a escuchar? ¿Alguno? Me imagino que haremos tema del disco y haremos pues alguno también anterior, este de la feria. Claro. Mayo se viste de feria. No podía faltar, no podía faltar. No podía faltar, claro. Esta semana es que hay que hacerlo sí o sí. Y bueno, por ejemplo... Vamos a hacer la de No pares de bailar, que es el primer single. A mí me encantaría, hombre, si se puede hacer. Tengo mucho empeño en que se haga la sevillana que le hemos sacado a las mujeres este año. Hombre, por favor, ¿cómo no se va a acceder? A la mujer en general, pero sobre todo... Estáis en vuestra caseta. A la mujer cordobesa. Y luego unas sevillanas que abren el disco también, dedicadas a Córdoba, que esas serán las últimas que hagamos. Y otras muy bonitas también, que bueno, yo creo que es el grito que deberíamos todos de tener. Víbelo, vive la vida, vive el momento, vamos a salir de esto y entonces hay unas sevillanas también un poquito a ese... Otra de nuestro género, las sevillanas, que estamos defendiéndolas mucho. Oro y plata, somos defensores a ultranza de las sevillanas. Yo entiendo que están en un momento que no es quizás de más auge. Pero nosotros tenemos que defender este género porque, mira, las sevillanas en cualquier fiesta, Amparo, se bailan. Siempre. Son el alma de la fiesta. Siempre. Entonces, a mí me sorprende que el otro día, bueno, pues yo me fui a la feria, a los cacharritos que he puesto, porque es la feria, vamos, la feria sin casetas. Y estuve dando una vuelta con mi familia y me sorprende que es que no se escucha una sevillana. Claro. En los cacharritos, que son los cacharritos. Y bueno, en uno de los cacharritos escuché sevillanas y dije, oye, esto parece que, mira, parece que... Pero me duele, me duele porque... Pues hoy nos vamos a quitar la espinita porque hoy nos vamos a escuchar aquí unas cuantas sevillanas, efectivamente, aquí en nuestra caseta de PTV. La primera es la fuerza, la reina la que tira de ti, la que tira de ti, la que aunque tú no sepas, te lleva y no te deja ir, la que manda en la fiesta, te alegra, la que te hace salir, la que te hace salir. La que forma el revuelo, te quiero, no pares de bailar, niña con quesadero, con pelo me siento, el aire va. Se bailan todas las ferias, la baila el niño joven, la abuela, el don no puede parar, porque la sevillana es la reina, no pares de bailar. La segunda te empuja, te empuja y te hace enloquecer, y te hace enloquecer. Porque cuando te cruzas, la buca le dice un olé, y ves como disfrutas, y escuchas y en la estrella se ve. Y en la estrella se ve, bendita maravilla, chiquillas se van solo los pies, y con una sonrisa me miras pa' que un beso te dé. Se bailan todas las ferias, la baila el niño joven, la abuela, el don no puede parar, porque la sevillana es la reina, no pares de bailar. La tercera hechicera, te espera viéndote disfrutar, viéndote disfrutar, sientes la primavera, que llega la gana de bailar, y entre tus brazos ella, sembrera, ya no puedes parar, ya no puedes parar, la ves como te miras, suspiras y el alma se te va. Las penas se te quitan, la invitas a bailar otra más. Se bailan todas las ferias, la baila el niño joven, la abuela, el don no puede parar, porque la sevillana es la reina, no pares de bailar. La cuarta es la que marca, si bailas o vas a descansar, o vas a descansar. Mientras que te decides, si sigues o te quedas sentar, o antes de que terminen, le piden que canten otra más. Que canten otra más, las sevillanas viven, se siguen y siempre se inspiran, porque el pueblo las pide, se escribe que alguien las cantará. Se bailan todas las ferias, la baila el niño joven, la abuela, el don no puede parar, porque la sevillana es la reina, no pares de bailar. Si la vida te regala un nuevo día, vívelo. Vívelo, como si fuera tu último día, vívelo. Vívelo, si la vida te regala un nuevo día, vívelo. Vívelo, que no te falte la alegría, vívelo. Si la vida te regala un nuevo día, vívelo. Vive todo intensamente, vive solo en el presente, el mañana ya vendrá, que la vida es un buen día, no la venga más. Vívelo, que no te falte la alegría, no la venga más. Vívelo, si la vida te regala un nuevo día, vívelo. Vívelo, si es la vida te regala un nuevo día, que la vida es un buen día, no la venga más. Si la vida te regala un buen amigo, vívelo. Vívelo, será la calma, será tu abrigo, vívelo. Si la vida te regala un buen amigo, vívelo. Vívelo, siempre a tu lado, siempre contigo, vívelo. Si la vida te regala un buen amigo, vívelo. Vive todo intensamente, vive solo en el presente, el mañana te abendrá, que la vida es un buen día, no la venga más. Si la vida te regala un buen amigo, vívelo. Vívelo, entre tus brazos tendrás cobijo, vívelo. Si la vida te regala el amor de un hijo, vívelo. Vívelo, enloqueceré estando contigo, vívelo. Si la vida te regala un buen amigo, vívelo. Vive todo intensamente, vive solo en el presente, el mañana te abendrá, que la vida es un buen día, no la venga más. Música Las mujeres del mundo que hacen un mundo más bello. Que hacen un mundo más bello, con las mujeres del mundo. Que hacen un mundo más bello, y su entraña de orgullo, llenaron contigo dentro. Música Por ser la que da la vida, con el barro y la costilla, me pico el momento aquel, que la manzana comía, una deportiva mujer. Música Quiero verte una sonrisa, en tu cara de princesa. En tu cara de princesa, quiero verte una sonrisa, en tu cara de princesa. Que nadie tiene esta vida, ni nada te haga perderla. Que nadie tiene esta vida, ni nada te haga perderla. Por ser la que da la vida, con el barro y la costilla, me pico el momento aquel, que la manzana comía, una deportiva mujer. Música Nadie cortará tus hadas, porque tú naciste libre. Porque tú naciste libre, nadie cortará tus hadas, porque tú naciste libre. Porque tú naciste libre, sin tenerle miedo a nada, alcanzarás lo imposible. Por ser la que da la vida, con el barro y la costilla, me pico el momento aquel, que la manzana comía, una deportiva mujer. Música 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 Soy de Córdoba a la llana, donde nacen los toreros y las mujeres más guapas, el pintor Julio Romero, el flamenco y la guitarra, el flamenco y la guitarra, la mezquita y el sombrero, y el vino mejor de España, donde se detiene el tiempo y el guadalquivir descansa. Por más besos que te dé, nunca serán suficientes, y como buen Córdoba, a mi Córdoba y su gente, yo la tengo que querer. La sala de la corredera, de los arcos y los portales, de los arcos y los portales, cual casar que en primavera, se perfuma de azares, y un reloj que al tiempo espera, tocando por soleares. Tocando por soleares, la luna que es la ribera, de noche pa' verte sale, se pierde por tu plazuela, y nunca quiere barcharse. Por más besos que te dé, nunca serán suficientes, y como buen Córdoba, a mi Córdoba y su gente, yo la tengo que querer. Por más besos que te dé, nunca serán suficientes, y como buen Córdoba, a mi Córdoba y su gente, yo la tengo que querer. Un sinfín de sensaciones, buscando siempre tu aplauso Buscando siempre tu aplauso Córdoba, tú eres mi vida, siempre te estaré cantando Y me verás mientras viva, escenario en escenario Por más besos que te des, nunca serán suficientes Y como buen cordobés, a mi Córdoba y su gente Yo la tengo que querer Córdoba es el paraíso cuando llega el mes de mayo Cuando llega el mes de mayo, supa Dios por San Basilio San Lorenzo por su barrio, devoción en Capuchino Y fe en su fuente romano Y fe en su fuente romano, Linares Santo Domingo Va una morena rezando, y San Rafael que es testigo De tu belleza y encanto Por más besos que te des, nunca serán suficientes Y como buen cordobés, a mi Córdoba y su gente Yo la tengo que querer Y, no sé, no sé con tantas dineros Yo la tengo que querer Como buen vidas lo Hoe